La caída de la casa Asher, por Edgar Allan Poe Durante todo un día nublado, oscuro y silencioso del otoño del año, en que en el cielo las nubes se cernían bajas y oprimentes, había atravesado yo solo a caballo una región particularmente deprimente, y por fin, cuando las sombras del atardecer se iban alargando, pude divisar la melancólica casa Asher. No sé cómo fue, pero con la primera visión fugaz del edificio, una sensación de insufrible abatimiento se apoderó de mi espíritu. Insufrible digo porque no proporcionaba alivio a mi sensación, nada de ese sentimiento a medias placentero por ser poético, con que la mente por lo general recibe hasta las imágenes naturales más austeras de lo desolado o lo terrible. Contemplé la escena ante mí, la casa sola y el paisaje simple del lugar, los siniestros muros, las ventanas como ojos vacíos, los escasos juncos fétidos y unos cuantos troncos blancos de árboles podridos, con una absoluta depresión del alma que no puedo comparar con ninguna sensación terrena más apropiada que la que siente el opiómano al despertar de su sopor. Ese amargo descenso a la vida de todos los días, el horripilante descorrer del velo. Sentía una frigidez, una opresión, un dolor en el corazón, una irredimible pesadez mental que ningún incentivo de la imaginación podía ser capaz de torcer hacia nada cercano a lo sublime. ¿Qué era, me detuve a pensar, lo que tanto me amilanaba en la contemplación de la casa ayer? Era un misterio sin solución. Por otra parte, yo no era capaz de abarcar las lóbregas fantasías que se agolpaban en mí mientras meditaba. Me vi obligado a contentarme con la insatisfactoria conclusión de que, si bien más allá de toda duda existen combinaciones de objetos perfectamente naturales, tienen el poder de afectarnos de esta manera, aún así el análisis de dicho poder es una de las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que un arreglo diferente de los pormenores de la escena, de los detalles del cuadro, fuera capaz de modificar o quizá de aniquilar el poder que tenía de causar una impresión pesarosa y, obrando sobre la base de esta idea, detuve mi caballo en el empinado borde de un negro y espeluznante lago de montaña que extendía su calmo fulgor junto a la casa. Y miré hacia abajo con un escalofrío más sobrecogedor que antes y contemplé las invertidas imágenes reconstruidas de los grisáceos juncos y los fantasmales troncos de los árboles y las vacías ventanas como ojos. Sin embargo, en esa mansión de Lobregués planeaba pasar una estadía de varias semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis más allegados amigos de la infancia, aunque habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. No obstante, me había llegado una carta a una lejana parte del país, una carta de Roderick, que por su naturaleza impetuosa y apremiante, no admitía sino una respuesta personal. El manuscrito evidenciaba señas de agitación nerviosa. El autor de la misiva hablaba de una aguda enfermedad corporal, de un desorden mental que lo oprimía y de un intenso anhelo de verme como su mejor y, de hecho, único amigo, con la intención de lograr cierto alivio de su mal, gracias a la jovialidad de mi compañía. Fue la manera en que se decía todo esto y más que esto, fue el manifiesto corazón que iba con el pedido lo que no dio lugar a vacilación alguna y, en consecuencia, obedecí sin demora lo que consideraba un requerimiento muy singular. Aunque de muchachos habíamos sido compañeros muy unidos, en realidad yo sabía muy poco de mi amigo. Su reserva siempre había sido excesiva y algo característico en él. Yo sabía, sin embargo, que desde tiempo inmemorial su antiquísima familia había sido notable por una peculiar sensibilidad de temperamento que, a través de las épocas, había hallado expresión en muchas obras de exaltado arte y, últimamente, se había manifestado con gran discreción en repetidos y muníficos actos de caridad, así como también en una apasionada devoción por las intricaciones más que por las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. También conocía el hecho extraordinario de que el tronco de la familia Asher, tan consagrado por el tiempo, en ningún momento había producido una rama perdurable. En otras palabras, la familia entera consistía en la línea directa de descendencia y, con insignificantes y temporarias variaciones, siempre había sido así. Era esta deficiencia, reflexioné, mientras repasaba mentalmente la perfecta correspondencia del carácter de la propiedad con el de la gente y, mientras especulaba sobre la posible influencia que a la primera, a lo largo de los siglos, podía haber ejercido sobre la segunda, era esta deficiencia quizá de descendencia colateral y la consiguiente transmisión directa del patrimonio de padre a hijo, junto con el nombre, lo que a la larga identificaba de tal manera a ambas al punto de aunar el título original de la propiedad con la rara y equívoca denominación de casa Asher. Denominación que parecía incluir en la mente del campesino que lo usaba, tanto a la familia como a la mansión familiar. He dicho que el único efecto de mi experimento un tanto infantil, el de mirar hacia abajo el lago de la montaña, fue el de profundizar la primera y extraña impresión. No puede haber duda de que la toma de conciencia de la veloz intensificación de mi superstición contribuyó sobre todo a acelerar su crecimiento mismo. Tal es la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror. Y podría haber sido sólo por esta razón que cuando volví a elevar los ojos de la imagen de la casa en el agua hacia la casa misma, que se formó en mi mente una extraña fantasía. Fantasía tan ridícula, por cierto, que sólo lo menciono para destacar la fuerza vívida de las sensaciones que me oprimían. Había hecho trabajar de tal forma en mi imaginación que realmente creía que sobre la mansión y la heredad se cernía una atmósfera propia de éstas y de lo que las rodeaba. Una atmósfera que no guardaba afinidad con el aire del cielo, sino que emanaba de los árboles podridos, los grisáceos muros y al silencioso lago, un vapor pestilente, místico, estancado, muerto, apenas discernible y de un matiz plomiso. Sacudiendo de mi espíritu lo que quizás fuera un sueño, escudriñé más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo principal parecía ser su excesiva antigüedad. La decoloración del paso del tiempo era marcadamente perceptible. Hongos diminutos cubrían todo el exterior y colgaban de los gabletes de una telaraña enmarañada. No obstante, no había un deterioro extraordinario. No se había caído ninguna parte de la mampostería y parecía haber una notable inconsistencia entre la adaptación aún perfecta de sus partes y la desintegración de cada piedra. En esto mucho más me recordaba a la engañosa integridad de las viejas maderas de una antigua bóveda, que hace años se vienen pudriendo sin la perturbación del aliento del aire exterior. Aparte de esta indicación de deterioro general, sin embargo, la edificación no daba signos de inestabilidad. Quizá la mirada escudriñadora de un observador podría haber descubierto una fisura apenas perceptible que se extendía por el frente. Desde el techo del edificio se abría camino en zigzag por la pared hasta perderse en las tenebrosas aguas del lago. Luego de reparar en todo esto recorrí un corto camino empedrado hasta la casa. Un criado de servicios hizo cargo de mi caballo y entré en el vestíbulo por un gótico pasaje abovedado. Desde allí un balé de paso furtivo me condujo en silencio a través de muchos corredores oscuros e intricados hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que vi en el camino contribuyó, no sé cómo, a intensificar los sentimientos y definidos a los que hice referencia. Si bien estaba habituado a ver los objetos a mi alrededor desde mi infancia, los relieves del cielo raso, los oscuros tapices sobre las paredes, el negro ébano de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que se sacudían a mi paso, y si bien vacilaba en reconocer lo familiar que era todo, aún así me sorprendía encontrar lo extraña que eran las fantasías que estos objetos despertaban en mí. En una de las escaleras me encontré con el médico de la familia. Su semblante me pareció una mezcla de astucia y perplejidad. Me saludó con nerviosismo y siguió su camino. De pronto el ballet abrió una puerta y me condujo hasta la presencia de su amo. La habitación en que me encontré era muy espaciosa y de cielo raso alto. Las ventanas eran largas, angostas y puntiagudas, y ubicadas a tanta distancia del negro piso de roble que resultaba inaccesible desde adentro. Unos débiles rayos de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para hacer suficientemente visible los objetos más prominentes. La vista, no obstante, se esforzaba en vano por alcanzar los ángulos más remotos del salón, o los nichos del abovedado y esculpido cielo raso. Oscuros cortinajes colgaban sobre las paredes. El mobiliario era profuso, incómodo, antiguo, destartalado. Muchos libros a instrumentos musicales yacían esparcidos por el piso, sin lograr infundir vitalidad al recinto. Sentí que estaba respirando una atmósfera de dolor. Un aire de austera profunda e irremediable lobregués se cernía sobre todo y a todo lo impregnaba. Cuando entré, Asher se levantó de un sofá en el que estaba acostado cuán largo era y me saludó con una vivaz calidez que pensé al principio tenía mucho de la cordialidad exagerada del hombre de mundo. Sin embargo, una ojeada a su semblante me convenció de su absoluta sinceridad. Nos sentamos y durante algunos momentos, mientras él hablaba, lo contemplé con un sentimiento, mitad lástima, mitad de temor reverente. Con seguridad, ningún hombre había cambiado de manera tan terrible en un periodo tan breve como Roderick Asher. Fue con dificultad que pude reconocer en el hombre delante de mí al compañero de mis primeros años. Sin embargo, el carácter de su rostro siempre había sido notable. La complexión cadavérica, los grandes ojos líquidos y luminosos más allá de todo parangón. Los labios, algo finos y muy pálidos, pero con una curva sorprendentemente bella. La nariz delicada de tipo hebreo, pero con ventanas inusualmente anchas para su clase. La barbilla finamente moldeada que en su escasa prominencia revelaba falta de energía moral. El cabello suave y tenue como telaraña. Todos estos rasgos, sumados a una desusada expansión en la región de las sienes, conformaban un rostro muy difícil de olvidar. Pero noté ahora que en la mera exageración del carácter dominante de estas facciones y de la expresión que transmitían, radicaba gran parte del cambio. Y llegué a dudar de la identidad del hombre con quien hablaba. La palidez actual de la piel, el brillo milagroso de los ojos, todo esto me sobresaltó e incluso me atemorizó. El sedoso pelo había crecido sin recibir cuidado y con su textura de telaraña flotaba en lugar de caer alrededor de la cara. Ni con el mayor esfuerzo pude relacionar su aspecto con una idea de simple humanidad. En el comportamiento de mi amigo me sorprendió en el acto cierta sensación de incoherencia, de inconsistencia y pronto me di cuenta de que se debía a una serie de débiles y útiles tentativas de su parte por superar una trepidación habitual, una excesiva agitación nerviosa. Para algo así yo venía, por cierto, preparado. No solo por su carta, sino también por el recuerdo de ciertas características infantiles y por conclusiones que deduje de su peculiaridad de temperamento y conformación física. Sus actos eran por momento vivaces, por momento taciturnos. Su voz cambiaba rápidamente de una trémula indecisión a una especie de concentración de energía y luego a una abrupta, grave, despaciosa y hueca enunciación. Una forma de hablar gutural, lenta, equilibrada y perfectamente modulada, como la de los borrachos y los opiómanos recalcitrantes durante los periodos de excitación más intensa. Fue así como habló del objeto de mi visita, del enorme deseo de verme y del solaz que esperaba que le brindara. Luego se explayó en lo que concebía que era la naturaleza de su mal. Dijo que era un mal constitucional, de familia, al cual no esperaba encontrarle remedio, una afección nerviosa que con seguridad se le pasaría pronto. Se manifestaba con una cantidad de sensaciones antinaturales. Algunas de las que detalló me interesaron e intrigaron, aunque quizá eso se debió a la manera en que las describió. Padecía de una morbosa agudeza de los sentidos. La comida más insípida le resultaba insoportable. Sólo podía usar prendas de cierta textura. El aroma de todas las flores se tornaba oprimente. La luz más débil se convertía en una tortura para sus ojos. Y sólo, sólo ciertos sonidos peculiares provenientes de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Me enteré de que era esclavo forzado de una especie anómala de terror. Moriré, dijo. Debo morir en esta deplorable locura. De esta manera, de esta manera y no de otra. Habré de perderme. Me espantan los hechos del futuro, no por sí, sino por sus resultados. Me estremezco al pensar que cualquier incidente, inclusive el más trivial, pueda afectar esta intolerable agitación del alma. En realidad, no tengo aversión al peligro, pero sí a su efecto absoluto. En este estado de excitación, siento que tarde o temprano llegará el momento en que deba abandonar la vida y la razón en una lucha con ese siniestro fantasma. El miedo. Aquí y allá, a intérvalos y por insinuaciones equívocas, descubrí, asimismo, otro rasgo singular de su estado mental. Ciertas impresiones supersticiosas lo hacían sentirse ligado a la casa en la que habitaba y de la que no se había aventurado a salir en muchos años. Impresiones relativas a una influencia cuya supuesta fuerza se manifestaba de maneras demasiado indefinidas para poderlas precisar. Influencia que, algunas peculiaridades en la forma y sustancia de la mansión familiar, a fuerza de haberla soportado durante mucho tiempo, se habían apoderado de su espíritu y que tenían que ver con la psique de los muros y torriones de piedra y del lóbrego lago en que se reflejaban todos y que habían terminado por oprimir su moral. Admitió, no obstante, aunque no con vacilación, que gran parte del peculiar abatimiento que lo afligía podía atribuirse a un origen más natural y palpable a la severa y prolongada enfermedad. De hecho, a la claramente próxima extinción de una hermana a quien adoraba con ternura, su única compañera durante años, su única y última parienta sobre la tierra. Dijo, con una amargura que nunca olvidaré, que su muerte lo dejaría a él, un ser frágil y sin esperanzas, como el último de la antigua raza de los Asher. Mientras él hablaba, Lady Madeleine, pues así se llamaba ella, pasó lentamente por una parte lejana del apartamento y sin notar mi presencia, desapareció. La contemplé con un total asombro, no exento de temor, aunque se me hizo imposible explicar mis sentimientos. Una sensación de obtupor me oprimió, a medida que seguía con la mirada sus pasos que desaparecían. Cuando finalmente una puerta se cerró tras ella, instintivamente y con ansiedad me volví para observar el semblante de su hermano, pero había hundido la cara entre las manos y sólo pude percibir que una palidez más pronunciada que lo usual se extendía por los enflaquecidos dedos a través de los cuales corrían lágrimas apasionadas. Durante mucho tiempo la enfermedad de Lady Madeleine había desafiado los conocimientos de los médicos. Una apatía permanente, una consunción gradual de la persona y afecciones frecuentes, aunque transitorias, de carácter en parte cataléptico, eran parte del extraño diagnóstico. Por el momento ella había soportado la enfermedad con firmeza, sin confinarse a la cama. Pero esa tarde de mi llegada sucumbió, como me dijo su hermano esa noche con inexpresable agitación, al poder de postración de su destructor. Y me enteré de que la visión fugaz que obtuve de su persona sería para mí probablemente la última, y que al menos mientras viviera yo ya no volvería a verla. Durante los días subsiguientes ni ayer ni yo pronunciamos su nombre. Durante ese periodo estuve atareado tratando de buscar alivio a la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba, como en un sueño, las erráticas improvisaciones de su expresiva guitarra. Y así, a medida que una intimidad más y más estrecha me admitía con menor reserva los lugares recónditos de su espíritu, con mayor amargura percibía yo la futilidad de cualquier tentativa por animar una mente de la cual la oscuridad como una cualidad positiva e inherente se vertía como una radiación incesante de tristeza sobre todos los objetos del universo material y espiritual. Conservaré para siempre el recuerdo de las muchas horas solemnes que así pasé a solas con el señor de la casa ayer. Sin embargo, fracasaría si tratara de dar una idea del carácter exacto de los estudios u ocupaciones en que me involucró o a los que me condujo. Una idealidad ardiente y enfermiza en grado arrojaba un fulgor sufuroso sobre todas las cosas. Sus largas e improvisadas endechas sonarán por siempre en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria una singular variación y simplificación del desbordante tema del último vals de Van Bever, de los cuadros que engendraba su compleja fantasía y que se desarrollaban pincelada a pincelada hasta convertirse en vaguedades que me hacían estremecer más intensamente porque lo que provocaban era un estremecimiento sin causa de estos cuadros que en vano intentaría extraer más de una pequeña porción que podría expresarse dentro del límite de meras palabras escritas. Por la absoluta simplicidad, por la desnudez de su diseño, el artista atraía la atención y quitaba el aliento. Si alguna vez un mortal pudo pintar una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos, en las circunstancias que me rodeaban, de la pura abstracción que el hipocondríaco lograba trazar sobre la tela, surgía una intolerable intensidad de espanto que jamás sentí. Ni siquiera en la contemplación de los arrobamientos ciertamente ardientes, pero en extremo concretos de Fuseli. Es posible esbozar en palabras, aunque débilmente, una de las creaciones fantasmagóricas de mi amigo que no se encuadraba tan rígidamente en el espíritu de la abstracción. Era un cuadro pequeño que presentaba el interior de una intensamente larga y rectangular bóveda o túnel, con paredes bajas, lisas, blancas y sin interrupción ni detalle. Ciertas características accesorias de la concepción transmitían muy bien la idea de que esta excavación estaba a una enorme profundidad bajo la superficie de la Tierra. No se veía una salida en ninguna parte de su vasta extensión. No se discernía ni una antorcha ni una otra fuente artificial de luz. Una oleada de rayos intensos inundaba la totalidad y la bañaba de un espectral e inadecuado esplendor. Acabo de referirme a esa morbosa condición del nervio auditivo que tornaba toda música intolerable al sufriente Roderick, con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Eran, quizá, los estrechos límites a los que se había confinado con la guitarra lo que dieron forma en gran medida al carácter fantástico de su creación musical. Sin embargo, no era posible explicar la férvida facilidad de sus impropios. Debían de ser el producto de esa intensa concentración mental a la que he aludido, observable sólo en momentos especiales de la más elevada excitación artificial que se evidenciaba tanto en las notas como en las palabras de sus frenéticas fantasías, pues no infrecuentemente se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas. He recordado con facilidad las palabras de una de estas rapsodias. Es posible que me impresionara más fuertemente porque, bajo el significado o en su trasfondo místico, imaginé percibir por primera vez una plena toma de conciencia de parte de ayer del destronamiento de su encumbrada razón. Los versos titulados El Palacio Encantado eran poco más o menos, si no literalmente, los siguientes. En el valle más verde y lo sano, por Buenos Ángeles habitado, un venerable palacio galano, radiante palacio se elevaba en el dominio del pensamiento poderoso. Allí estaba un serafín jamás desplegó sus alas sobre un edificio más hermoso. Bendones amarillos, dorados y gloriosos en sus techos flameaban. Esto, todo esto, fue en los tiempos maravillosos del pasado. Y las suaves brisas que jugaban en los dulces días por las almenas amarillas con plumas adornadas, fragancias emanaban. Los viajeros de ese valle dichoso por dos ventanas luminosas contemplaban, espíritus que con la música bailaban al ritmo de un laúd bien afinado, en derredor de un trono en que sentado, en medio de su digno esplendor, se veía el glorioso emperador. Y perlas y rubíes preciosos engarzaban la puerta de palacio. Por la que raudos y vaporosos, brillando en el espacio, pasaban los ecos cuya dulce tarea no era más que cantar, con voces de belleza sin par, loas a la sabiduría de su rey. Pero seres malignos, con túnicas de tristeza, asolaron la heredad del monarca. Ah, lamentémonos, porque la belleza ya no ha de volver a la yerma comarca. Y alrededor de palacio la gloria, que sonrojada florecía, no es más que una olvidada historia de un enterrado día. Y hoy, los viajeros que por el valle transitan observan tras la ventana de fuego iluminadas, bastas formas que fantásticas se agitan al son de melodías destempladas. Mientras que como veloz río espectral, por el pálido portal la espantosa chusma se lanza en aluvión y ríe sin sonreír jamás. Recuerdo muy bien que las sugerencias provocadas por esta balada no condujeron a una sucesión de ideas, sino a mucho más, de la que surgió una opinión de Asher que menciono no por su novedad, sino por la pertinencia con la que sostuvo. Esta opinión, en su sentido general, se refería al estado consciente de todas las cosas vegetales. Sin embargo, en su desordenada fantasía, la idea había asumido un carácter más extremo y bajo ciertas condiciones traspasaba los límites del reino inorgánico. Carezco de palabras para explicar la convicción absoluta con que se entregaba a esta idea o la intensidad con que lo hacía. No obstante, estaba relacionada con las grises piedras del hogar de sus antepasados. Él imaginaba que era allí donde había tomado cuerpo las condiciones del estado consciente de la materia, a causa del método de colocación de las piedras, tanto en el orden de su disposición como en el de los numerosos fungi que las fueron cubriendo, y en los árboles podridos alrededor de la casa, en la prolongada y nunca perturbada resistencia de la disposición y en su reduplicación en las aguas inmóviles del lago. La evidencia, la evidencia de la capacidad de sentir de los objetos, podía verse, decía, en la concentración gradual pero indudable de una atmósfera propia en torno a las aguas y a las paredes. Era posible notar el resultado, añadía, en la silenciosa aunque insistente y terrible influencia que durante siglos había moldeado el destino de su familia y que había hecho de él lo que yo veía ahora, lo que él era ahora. Esta opinión no necesita comentario y no ofrezco ninguno. Nuestros libros, lo que desde hace años ocupaban una nada despreciable porción de la existencia mental del enfermo, estaban, como podrá suponerse, en estrecha relación con el carácter de sus fantasías. Leíamos juntos obras como Bertbert y Le Chatruz de Gresset, el Befargor H. Diablo de Maquiavelo, del Cielo y del Infierno de Sudenburg, del Viaje Subterráneo de Nicholas Klimt de Holtberg, Quiromancia de Robert Fluth y de La Chamber, el Viaje a la Distancia Azul de Pieck y La Ciudad del Sol de Campanella. Nuestro volumen predilecto era una pequeña edición en octavo del Directorium Inquisitorium por el dominico Emiric de Quirone y había pasajes de Pomponio Mela sobre los antiguos sátiros africanos y equipanes con los que Asher permanecía sumido en un trance durante horas. Sin embargo, encontraba su principal deleite en la lectura de un libro por demás curioso y raro en cuarto y caracteres góticos, el Manual de una Iglesia Olvidada. Vigilae Mortorum Secundum Corum Ecclesiae Macunitae. No pude evitar pensar en el estrafalario ritual de esta obra y su probable influencia sobre el hipocondríaco cuando, una noche en que me informó abruptamente que Lady Madeline ya no bebía, manifestó su intención de preservar su cuerpo durante una quincena, antes de su entierro final, en una de las múltiples bóvedas en las paredes principales del edificio. Yo no me sentía en libertad de impugnar, sin embargo, la razón práctica que él daba para este singular proceder. Había tomado esta resolución, según me dijo, en consideración al inusual carácter de la enfermedad de la difunta, a ciertas preguntas insistentes e inoportunas de parte de los médicos, y a la situación remota y sin protección del cementerio de la familia. No puedo negar que al recordar el siniestro semblante de la persona con quien me encontré en la escalera al día de mi llegada, no sentí deseos de oponerme a lo que consideraba, en el mejor de los casos, como una precaución inocente y de ninguna manera extraña. A pedido de Asher, yo personalmente lo ayudé en los arreglos para el entierro temporario. Una vez que se colocó el cadáver en el cajón, los dos solos lo llevamos a su descanso. La bóveda donde lo pusimos, que hacía tanto que no sabría que nuestras antorchas se apagaron por la atmósfera oprimente, de modo que tuvimos escasa oportunidad de investigarla, era pequeña, húmeda y totalmente sin posibilidad de admitir la luz exterior. Estaba a gran profundidad, inmediatamente debajo de la parte del edificio en que estaba mi dormitorio. Al parecer, en remotos tiempos medievales, había cumplido el peor de los servicios, mazmorra, y en días posteriores se la había usado como depósito de pólvora o alguna otra sustancia altamente combustible, pues una parte del piso y todo el interior de un largo pasadizo a través del cual accedimos a ella se hallaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo tenía el mismo tipo de protección. Su inmenso peso producía un chirrido inusualmente agudo al moverse sobre sus bosnes. Luego de depositar nuestra luctuosa carga sobre caballetes en aquella región de horror, corrimos parcialmente a un costado, la caja del cajón, todavía sin atornillar, y observamos la cara de su ocupante. Un impresionante parecido entre hermano y hermana me llamó la atención ahora, y Asher, quizá adivinando mis pensamientos, susurró unas cuantas palabras referidas al hecho de que él y su hermana eran mellizos, y que siempre habían existido entre ellos simpatías de una naturaleza apenas comprensible. No obstante, nuestras miradas no se posaron largo tiempo sobre la muerta, pues no nos era posible observarla sin temor. Como es usual en los males de carácter estrictamente cataléptico, la enfermedad que sepultaba a la dama en la madurez de la juventud había dejado el remedio de un tenue rubor en el pecho y en la cara, y en los labios esa sospechosamente persistente sonrisa que era tan terrible en la muerte como en la vida. Pusimos en su lugar la tapa y la atornillamos, y luego de cerrar la puerta de hierro nos dirigimos con gran dificultad a los levemente menos sombríos aposentos de la parte alta de la casa. Y entonces, luego de que transcurrieron varios días de amargo dolor, un perceptible cambio se produjo en las manifestaciones del desorden mental de mi amigo. Su habitual manera de ser desapareció. Descuidaba o olvidaba sus ocupaciones habituales, vagaba sin rumbo de cuarto en cuarto con paso presuroso y desigual. La palidez de su semblante asumió un color más espectral y la luminosidad de sus ojos se esfumó por completo. Ya no se oía ese tono ocasionalmente áspero en su voz, y un temblor, un estremecimiento como de terror extremo caracterizaba ahora su enunciación. Había momentos, por cierto, en que se me ocurría que su mente, agitada sin cesar, se debatía bajo un secreto inexpresable, y que luchaba para juntar el coraje necesario para poder revelarlo. Otras veces me veía forzado a atribuirlo todo a las inexplicables extravagancias de la locura, pues lo veía contemplando el vacío horas enteras con una actitud de profunda atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No resulta sorprendente que su estado me aterrorizara y me infectara. Yo sentía que me iba invadiendo de un modo lento pero indudable la alocada influencia de sus propias supersticiones fantásticas pero impresionantes. En especial una noche tarde, la octava o novena luego de colocar a Lady Madeline en la torre, cuando me retiraba a dormir percibí el pleno poder de estas sensaciones. El sueño no se acercaba a mi lecho. Las horas transcurrían, transcurrían y transcurrían. Me debatía por disipar la nerviosidad que me dominaba mediante el ejercicio de la razón. Me esforzaba por creer que gran parte de lo que sentí, si no todo, se debía a la desconcertante influencia del lúgubre mobiliario del cuarto y a los oscuros cortinajes raídos que, atormentados por los soplos de una tormenta en formación, se mecían caprichoso sobre las paredes y crujían con desasosiego alrededor de los adornos de la cama. Pero mis esfuerzos eran infructuosos. Un irrepimible estremecimiento poco a poco me fue invadiendo el cuerpo y al fin se posó sobre mi corazón el incubo de una alarma totalmente infundada. Vibrándome de esta influencia, jadeando y luchándome, incorporé sobre las almohadas y escudriñando la oscuridad intensa de la alcoba, presté atención, no sé cómo, excepto que un espíritu instintivo me impulsó a hacerlo, a ciertos sonidos débiles e indefinidos que llegaban a intervalos prolongados, las pausas que hacía la tormenta, no sé de dónde. Dominado por un sentimiento de horror intenso, inexplicable pero insoportable, me eché encima unas prendas, pues sentía que ya no dormiría esa noche, y traté de emerger de la condición lamentable en la que me había sumido caminando de un lado a otro en la habitación. Había dado unas pocas vueltas cuando un paso leve en una escalera cercana atrapó mi atención. Pronto lo reconocí como perteneciente a Asher. Un instante después llamó mi puerta con toque suave y entró portando una lámpara. Su semblante estaba, como de costumbre, pálido y cadavérico, pero además había en sus ojos una suerte de alienada hilaridad y una evidentemente reprimida histeria en su comportamiento. Su aspecto me dejó atónito, aunque cualquier cosa era preferible a la soledad que yo estaba soportando, de modo que recibí su presencia como un alivio. ¿Y qué es lo que no has visto? Dijo abruptamente, después de mirar a su alrededor en silencio unos momentos. ¿No la has visto? Pero espera, lo verás. Diciendo esto y luego de proteger la luz de la lámpara con la mano, corrió a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La impetuosa furia de la ráfaga que entró casi nos levantó. Era, en verdad, una noche tempestuosa pero bellísima, ferozmente singular en su terror y hermosura. Al parecer se había formado un fuerte remolino de viento en las cercanías, pues había frecuentes y violentas alteraciones en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que parecían hacer presión sobre los torriones de la casa. No nos impedía ver la real velocidad con la que pasaban volando con ímpetu desde todas direcciones, entrechocándose sin desaparecer en la distancia. Digo que ni siquiera su excesiva densidad nos impedía percibir esto, pero sin embargo no llegábamos a ver ni la luna ni las estrellas ni había tampoco el fulgor de un relámpago. Pero la superficie interior de las masas enormes de vapor agitado, así como también todos los objetos terrestres que nos rodeaban refugían en la luz antinatural de una exageración gaseosa, apenas luminosa y nítidamente visible que colgaba sobre la mansión y la envolvía. —No debes contemplar esto. No lo harás —le dije a Asher, con un temblor mientras lo conducía con firmeza desde la ventana a una silla. Estas apariciones que te confunden no son más que fenómenos eléctricos comunes, o quizá suman este espectral aspecto en el miasma fétido del lago. Cerremos la ventana. El aire está helado y es peligroso para tu salud. Aquí tengo uno de tus relatos favoritos. Yo leeré y tú escucharás, y así pasaremos esta terrible noche juntos. El antiguo volumen que tomé era Mad Trist, de Sir Lancelot Conning, pero yo había dicho que era uno de los libros favoritos de Asher más como una triste broma que en serio, pues en verdad poco hay en su tosca y nada imaginativa perposidad que podría haber resultado atrayente a la velada y espiritual idealidad de mi amigo. Era, no obstante, el único libro que encontré a mano y abrigué la vaga esperanza de que la excitación que dominaba ahora al hipocondríaco pudiera hallar alivio, inclusive en la exageración de la tontería que le leería. Por el aire de tensa vivacidad con que Asher escuchaba, o parecía escuchar, las palabras del relato bien podría haberme felicitado por el éxito de Mediasignio. Estaba leyendo yo la bien conocida parte del relato en que Elteret, el héroe luego de buscar en vano que lo admitan en el castillo del ermitaño, procede a entrar por la fuerza. Como se recordará, el narrador dice textualmente. Y Etelred, poseedor por naturaleza de un valiente corazón y que además se sentía poderoso ahora a causa de la potencia del vino que había bebido, no esperó más para parlamentar con el ermitaño, que en verdad era obstinado y maligno por inclinación, que en verdad sintió que al sentir la lluvia sobre los hombros y temeroso de que se desatara la tormenta, levantó decidido la masa y dando de golpes rápidamente abrió brechas en las tablas de la puerta para que pudiera pasar su mano cubierta por el guantelete y tirando con fuerza logró rajar y partir y destrozarlo todo de tal manera que el ruido de la madera hueca y seca causó alarma al reverberar a través del bosque. Al terminar esta oración me sobresalté y por un momento hice una pausa porque me pareció, aunque de inmediato llegué a la conclusión de que mi excitada fantasía me había engañado, me pareció que desde alguna parte remota de la mansión llegaba a mis oídos lo que podría haber sido por la exacta similitud de su carácter el eco del mismo ruido de destrozo y tablas rotas que Sir Lancelot describía. Más allá de toda duda fue la coincidencia la que atrajo mi atención, pues entre el traqueteo de los bastidores y los estruendos de la tormenta que ya arreciaba, el ruido resultante en si por cierto no tenía nada que pudiera haberme interesado o perturbado. Proseguí leyendo la historia. Pero el buen Adalid el Telred que ya había traspuesto la puerta tornóse verdaderamente enfurecido y sorprendióse al no haber rastros del maligno ermitaño, sino que en cambio se topó con un escamoso dragón de descomunal porte y flameante lengua que montaba guardia ante el palacio de oro con piso de plata. Sobre la pared colgaba un escudo de brillante bronce con esta leyenda allí escrita. Un conquistador ha irrumpido en el bastión y ha de obtener el escudo si mata al dragón. Y el Telred levantó en alto la masa y la descargó sobre la cabeza del dragón que cayó ante él y exhaló su pestilente aliento con un alarido tan bronco y horrendo y tan penetrante que el Telred de buena gana se tapó los oídos con las manos por el ruido más ensordecedor que jamás había oído. Aquí otra vez me detuve en forma abrupta, ahora con una sensación de total asombro porque ya no podía haber duda de que en este momento en verdad un chirrido o rechinar débil y al parecer distante, aunque áspero, extraño y prolongado la réplica exacta inventada por mi fantasía del antinatural grito agudo del dragón descripto por el autor del relato. Oprimido como estaba por esta segunda y extraordinaria coincidencia y presa de un sinfín de sensaciones conflictivas en las que predominaba la estupefacción y un terror extremo, retuve sin embargo presencia de ánimo suficiente para no excitar la sensitiva nerviosidad de mi compañero con ningún comentario. No estaba seguro en absoluto de que él hubiera notado los sonidos en cuestión, aunque ciertamente en los últimos momentos se había producido una extraña alteración en su semblante. Desde una posición opuesta a la mía, poco a poco había girado su sillón para ponerse mirando a la puerta de la habitación de manera que yo sólo podía verle parte del rostro, aunque se alcanzaba a notar que le temblaban los labios, como si estuviera susurrando algo inaudible. Había dejado caer la cabeza sobre el pecho. Yo sabía que no estaba dormido porque al observar su perfil percibí que tenía los ojos bien abiertos y la mirada rígida. El movimiento de su cuerpo también contradecía esa idea, pues se mecía de lado a lado con una oscilación suave, aunque constante. Luego de tomar rápidamente nota de todo esto, reanudé el relato de Sir Lonslot, que así procedía. Y ahora el campeón, luego de librarse de la terrible furia del dragón, recordando el escudo de bronce y la ruptura del hechizo que encerraba, apartó el cadáver de la bestia de su camino y con coraje recorrió el piso de plata del castillo hasta llegar al escudo que colgaba sobre la pared, que en verdad no esperó que él llegara, sino que se desplomó a sus pies sobre el piso de plata con un poderoso estrépito terrible y resonante. No bien terminaron de pasar estas sílabas por mis labios y como si un escudo de bronce se hubiera en realidad caído al piso de plata pesadamente, tomé conciencia de una nítida, hueca, metálica y estruendosa reverberación, aunque al parecer amortiguada. Me puse de pie de un salto desconcertado, pero vi que el mesurado movimiento oscilante de Asher continuaba imperturbable. Corría al sillón donde estaba sentado, tenía los ojos inclinados, fijos, hacia adelante y una pétrea rigidez extendía por su rostro. Sin embargo, cuando posee una mano sobre su hombro, sentí que un fuerte estremecimiento le corría por el cuerpo. Vi la sonrisa enfermiza que temblaba en sus labios y percibí que emitía un murmullo bajo, apremiante e incomprensible, como si no se percatara de mi presencia. Inclinándome sobre él, pude por fin comprender el horrendo significado de sus palabras. ¿Qué? ¿Que no lo oigo? Sí, lo oigo y lo he oído, larga, larga, largamente durante muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído y sin embargo no me atreví. Ay, apiádate de mí de este miserable desdichado. No me atreví, no me atreví a hablar, la encerramos viva en la tumba. ¿No dije acaso que mis sentidos eran agudos? Ahora te digo que oí sus primeros movimientos débiles en el resonante ataúd. Los oí hace muchos, muchos días, pero no me atreví, no me atreví a hablar. Y ahora esta noche, esta noche, el ruido de romper la puerta del ermitaño y el alarido de muerte del dragón y el estruendo del escudo. Digamos mejor, cuando ascendió el ataúd y el chirrido de los gosnes de hierro de su prisión y su lucha al abrirse paso por el pasaje de cobre de la bóveda. Ay, ¿a dónde podré huir? ¿Ella no estará aquí pronto? ¿No está llegando ya para recriminarme mi apresuramiento? ¿No oigo sus pasos en la escalera? ¿No distingo el pesado y horrible latir de su corazón? ¡Demente! Aquí se puso de pie con violenta furia y profirió sus sílabas con un grito como si en el esfuerzo entregara el alma. ¡Demente! ¡Demente! Te digo que está ahora de pie. ¡Está ahí de pie junto a la puerta! Como si la energía sobrehumana de su enunciación tuviera la potencia de un conjuro, en ese mismo instante los enormes paneles antiguos que Asher señalaba hicieron atrás lentamente sus pesadas fauces de ébano. Era por obra de una fuerte ráfaga de viento, pero allí, enmarcada por las puertas, se erguía la eminente y amortajada figura de Lady Madeleine Asher. Se veía sangre en su blanco ropaje y evidencias de encarnizada lucha en cada porción de su cadavérico cuerpo. Por un momento permaneció temblando y tambaleándose de lado a lado en el umbral, y luego, con un débil y quejumbroso gemido, cayó pesadamente hacia adelante sobre la persona de su hermano, y en su violenta y ahora final agonía lo arrastró consigo al piso, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. De esa alcoba y de esa mansión huí despavorido. La tormenta seguía con toda su furia cuando yo cruzaba la antigua avenida empedrada. De repente iluminó el sendero una luz errática y me volví para ver de dónde provenía un fulgor tan extraño, pues a mis espaldas sólo estaban la vasta casa y sus sombras. El brillo era el de la declinante luna llena, rojo sangre, que ahora brillaba intensamente a través de la otrora apenas discernible fisura que, como he dicho, cruzaba en zigzag el edificio, desde el techo hasta la base. Ante mis ojos la fisura se fue ensanchando rápidamente. Hubo luego un torbellino cuya feroz fuerza llegó hasta donde yo estaba. El orbe entero del satélite estalló ante mis ojos. El cerebro me empezó a dar vueltas al ver las enormes paredes desmoronarse en pedazos. Se oyó un largo y tumultuoso sonido ululante como la voz de un millar de aguas, y el profundo y negro lago a mis pies, tétrico y silencioso sobre los fragmentos de la casa Asher. La caída de la casa Asher Por Edgar Allan Poe